Música Subo Sokalbondura Welcome back to my challenge Rima and Prima Vlogger आरेक्ट वीडियो तो तोमाते शाकूत जानिया आजगे व्लोग टा स्टार्ट कोच्छार एकुन समाय होलो सारे पास्टा बाजे भोर सारे पास्टा आर आजगे सकल सकली उठा होएचे कारोन तोमाते दाधबाई एमनी तो सकल बाज़िण बेरोऩे आरे экран आर मास आजगे काज़िण बेरोब्यी दिनेर बेला ता शोन्हो आजगे सकल बाज़िदा आर मिरा कारोन बोशी दिये ची और मा बाज़िदिये काज़हो न चीलिए कोट शेग लो कोचार sha ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le dice? ¿Qué me lo dice? ¡Mamá, lo dice lo dice! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¡Nú hay, gracias! ¡Kejo! ¡Kejo! ¡Jolta! ¡Kejo! ¡Jolta! ¡Kejood! ¡Kejo! ¡APA! ¿Qué le dice? ¡No! ¡Lolipop proyecto incluso g Bri shouldá salir! ¡Kejo! ¡C prayers! ¡Ch matin! ¡Con mí quePD! ¡Mamá, primero! ¡Jolta! ¡Kejo! ¡Mamá, segundo! la casa la 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 gente se hizo un viaje que estaba a la vida sin miedo a la vida y la gente se hizo tres veces con su hijo, su hijo, su hijo, su hijo de mi hija la gente, 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 la gente En cuanto a mi mamá, mi mamá y yo aprendí a que me dejó y dílame y llevadí. Yo tengo un día de la casa. Y yo le voy a trabajar. Y yo me dejó no, a mi mamá. Yo le voy a trabajar con un día. Aquí hay un día más que la gente que no tiene. Como cuando me dejó un día más que la noche, pero no me dejó nada. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Puedes ver el color? ¡No, no! ¡Vamos!